Muy buenas dragónboleros, dragónboleras, consoleros y consoleras Venimos con un nuevo juego a Cacholote De Cacholote Vale, el título es Roadlight Que lo estamos jugando aquí para Playstation 5 Desarrollador a OneSome Studio Y publicado por PlayStat PlayStat Y aquí en España pues lo publica en formato físico nuestra Tensura Games De la cual sale una edición normal y coleccionista para Playstation 5 y Nintendo Switch FC 31 de enero Y la versión de Playstation 4 llegará por desgracia un mes después en febrero Vale El juego en digital también está disponible en PC y en Xbox One y Xbox Series Vale Bueno, opciones No hay mayor misterio, ¿vale? Ya está Tal como viene Y jugar Nueva partida Modo ajolote Ajolotito Ajolote Era un ajolote Yo digo Cacholote A... Estarles en peligro de extinción además En peligro de extinción Un amigo tenía uno y se le murió al pobre No tienes miedo a un desafío Y sueles jugar a otro juego Roll... Glide ¿Vale? Roll Glide Como he dicho antes Roll Glide Roll Glide De acción y disparo Esto es una experiencia tan diseñada por nuestro equipo Y ahí ese ajolotito Es una experiencia muy relajada para novatos del género Vamos a jugar por el juego normal En un punto azul pálido En algún lugar del universo Vive una extraordinaria criatura Localmente como conocida la ajolote La ajolote Y mire que ajolote Esta salamandra acuática vive en vidas alegres y pacíficas Y con su estómago lleno Ningún depredador a la vista Es fácil descansar cerca del calor de la hoguera Sin embargo Bajar la guardia puede costar muy caro Puede salirle muy caro Pero claro que le ha salido Esta ajolote ha dormido a través de todo el incidente Y lo único que ha despertado Con poco tiempo pesado Sus niños perdidos Su única motivación es el deseo de comer Un ajolote lleno Un ajolote contento Di que sí O no No puede excusar que secuestran a sus niños Pero ponen el límite con la comida robada Se la ande a sin comida Ya lo he dicho Ahora se van a enterar Ya está Ha cogido a llenar el fusil Ya está ya empezamos Si se parece a The Nation Sin este tipo de juguillo Pam 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 ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde está la comida? Mira, ¿dónde está la comida? Ah, pues vamos ¿Para dónde voy? Ah, vale Por este hueco La música no sé por qué se queda ahí un poco parado No sé qué pasa Si, espérate Me están atacando Mira Es que esto de aquí La música va y viene Parece Ah, vale Cuando yo pego Petardazo Suena esto fuerte Y ahí Vale Y ahora ¿Qué pasa? Que cambio de armas Como cambio de armas Ah, mira Puedo sin esquivar Que no me explican nada Mira, mira Ah, vale Con otro botón de disparo Ah, se ve que Ya está Esto funciona con gatillo Puedo cambiar el arma Con el triángulo Y con el en uno Rodamos Hola amigo Hombriento ¿Sabías que puedes mantener pulsada tu habilidad aperitivo? Te puede curar Seguro que sabes mejor Que una señal de madera La habilidad L2 Ahí puedo comer Vale La música está guapa Y si te quedas Por aquí Hay un pato Al otro lado Así que no uses el salto Para pasar por encima del agua O puede que lo asuste Vale El salto Lo da este A la mierda El pato La mierda Todo Está guapo Mira, mira Mira Tiene lo que está No me encabrea Y todo Esto que es un arma Una pistola O una estrella La estrella Que es un bonus No veas Esto es petardazo Que pega Ha mandado eso No sé si es que lo coño Muy rápido ¿O qué ha pasado? Está guapo ¿Eh? ¿Por qué haría eso? No puedo tenerte Por ahí Causando estos problemas No tengo otra opción Que enseñarte Una señal De stop Hostia ¿Qué viene la señal? Esto que viene aquí Atacando Y todo ¿Sabes? Esto que es La señal La señal Se releva Y todo Hostia Un camaleón Estaba camuflado Y todo Parece ¿No? ¿Te das lo malo O qué? Críalo todo Mira Estamos aquí ¿Ahora qué? Aquí si hemos visto Otra helitarlos Podemos criarlos Dale de comer En fin Este es nuestro punto De partida Creo No esté el arma Que tenemos nosotros Pedeterminada Vaya Generando el tanque Empieza la masacre Ahora sí ¿No? Y que nos dan Vamos a ver Que estos juegos Siempre están graciosos Una granada ¿Vale? Pero al momento No voy a tirarla Si acaso La tiramos ahora Por probarla Mira Ah no Eso es para algo Más gordo Un bicho O lo que sea Pero es para así No interesa Estos juegos Están guays Desde la hora De aventura Salía un juego Así Un tipo De mazmorra Similar Este estaba chulo La play 3 era Y en la Wii U Salió y todo Lo que no sé Si llegó a salir En la No sé si llegó a salir El pato Con la bomba Y todo No sé si llegó a salir En la En PC No me acuerdo No pues me gusta Me van con el El anclaje No el El tiraflecha Mira Aquí hay un niño Pastel Los arcoíris Mola más ¿Has visto Los de Noah? Son los más guays Que he visto nunca Hay regalos Y todo No puedo abrir ¿No? Un interrogante Vamos a entrar En el interrogante Aquí hay que saltar Mira, mira, mira Para, para Termina Sí, aquí hay un jefe Ahora Tío, un mapache ¿Eh? Un zupitillo Esto Ah, son como Como puño ¿No? Puño americano Me gusta Me gusta más disparar ¿Y esto? Ya El agarco que viene por nosotros Hostia Ha matado y todo Tío ¿Ahora qué? Me faltaba Tres zonas Dígame Vale Hay un nuevo huevo De argolotito Asegúrate de cuidar Bien de él Como gallina que soy Siento un poco responsabilidad Quedarme aquí con ellos No te importa ¿Verdad? Tenemos una Una gallina Por culera Aquí un cristal Que no sé yo El cristal ¿Para qué será? Mira Aquí tenemos los ajolotitos Venga Ahí saliendo La pregunta es Si podréme ir Luego cambiando Personaje Solo cuidarlo Será cuidarlo Mira Toma Come Ya Reventa hasta la cuchara Y toda ¿Eh? No te puedo acariciar Esto Mira Te acarici No te preocupes Ah ¿Querés que esto Que un bibi ¿O qué? Para limpiarlo Te voy a quitar la mugre ¿Eh? No tenía mugre Ya está dominalito Está petado Toma que está cagando Vamos Y lo puedo coger Y me lo puedo llevar Por ahí ¿No? Bueno De momento Vamos a dejar Vamos a entrar otra vez Y vamos a intentar superar Me hace feliz Que le preste atención No lo ignore Durante demasiado tiempo Los pobres bebés Se pondrán tristes Y un bebé triste No puede crecer fuerte Vamos a hacer otra vez nivel ¿No? A ver si completamos El primer mundo Que por un poco De desgracia De desdicha Hemos perdido No tengo comida ¿No? Para comer Un boomerang ¿Sabes? Ah, pues no lo recuperamos Después de todo ¿Eh? Digo, me van Como vuelve Lo recuperamos Pero se ve que no Bueno Mejor no tenía Bueno, tenemos el botequín Ah, pues está gracioso Está bastante chulo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ajolotitos No me los quitéis Que los queréis Para venderlos Comeros Los cabrones Ah, mirad Ahí me viene un Un interrogante O una subida de vida Y cuatro puntos de vida ¿Será o qué? Tiene que venir Alguien más Porque todavía no acaba Esto Hostia El mapa sea el pitillo Otra vez Papá piquillo Papá pitillo Era Películas chiquito Y te voy a vender Y te voy a vender a alguien más Porque esto está cerrado Mira Anda No hay vida máxima Es un pelotazo Ojalá se guarde para siempre O hasta que nos mate Seguro Tenemos otro baby 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 No que no se muy bien Qué pinta aquí Tío, no ocurre nada El gusano El gusano, ¿sabes? La música está toda guapa Y ese tiene un falco tirador Este parece que un hater Este es que ese se tira A tope de casa Me dice el mapa que llevamos No Sí, mira Nos falta esta zona Otra Y ya jefe Tío, una katana Voy a meter esto Que no se los quede ¿Una poción? ¿O qué es esto? Ah, la tienda Y le hablo Que me dice El osito este A mi hijo Una hena Jack A mi hijo le gustan Tanto los doritos No Los doraditos Vamos, doritos Que tengo que empezar A minar por ellos Que son los doritos Esos, vamos Doraditos Verdad que son como doritos No sabemos bien Pero aumenta Tu vida en uno No tengo dinero Para comprar absolutamente nada Así que nada Toma por culo No sé para qué entro Y la katana Tiene un katanazo O sea Se los carga toda Bueno, por ahora viene jefe Que ahora sigue con esta pistola Porque la katana Pega mucho jefe Como que no Hostia Un cangrejo Pon pincel No te lo Me Hostia Esto está increíble Subigo Y otro Me recuerda Arderson Y Tindrin No te lo No te lo No te lo No veas No veas Y ahora Todavía Todavía Llega Más lea Por machete Pegando De facto Pegando Que carajo Que carajo Ya va a hincar El cuchillo El mismo Y todo Pistola De clavo Que guapo Niño El juego Está guapísimo El juego Está guapo Y esto Y esto Mira ¿No me curan Más? Cúrame 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 Una más que me ha curado Ey Soy chip Me paso el día pescando Para alimentar Mi querida mascota Es trabajo duro Pero honesto Averigua Quien es la mascota No puedo decirle Que no es esa cara Tan linda A ver si El cangrejo ¿Sabes? El juego Es súper chulo Y súper original Es más bonito ¿Eh? Hostia Estamos aquí En la segunda zona Ya ¿No? Yo me recuerdo A zoeja ¡Llega y palomo! Mira Tórtola ¿Eh? Hasta hacen El sonidito ¿Eh? ¿Qué bajesa Tío A los hopeditos ¿Eh? Ah De lo que vamos rescatando Otra katana ¿No? De momento De pasar sin katana Tía La tórtola Con revolver ¿Eh? Baísima Mira Una nueva vida Una nueva vida Comida Y cachalotes Si te hacen daño Tú haces daño Aumenta tu daño Por 10 Carne de zombie Ya hace daño Pero te aumenta la vida En uno Y obtiene escudo Por esto Por esto Vamos a coger Me ha dado Un escudo Y me voy a meter aquí Para aumentar la vida Esto imagina que hasta que no los maten No vamos a ver Ya he perdido el spulti Vamos a matar Y ya lo hemos matado Hasta el final Tonto Pero si regenero Empezó aquí Anda ¿Tú quién eres? Y la gallina Sigue allí Por culera Ah Tenemos nuevas armas Y este ¿Este quién es? Este es el cristal El cuervo Blaze Blaze Tacker Tiene hambre Trame al jolotito Felice Y si Cristal Quita felicidad Jolito Y te da mejora a ti Ah Que quiere que Casi Clasif Claro Que Sacrifiquemos A nuestros Baby Y nos ponemos Otros más fuertes A nos de por Es petabas Una crítica sospechosa Que ofrece Mejoras Permanentes A cambio De felicidad A los jolotitos Ponlo cerca Aquí está Y extrae Su felicidad Para obtener Punto de comprar Tentadoras Mejoras Y tenta Cambiar Sonrisas Por poder Es normalmente En vivo ¿Cierto? Vaya Mira Letalidad Aumenta el daño De las armas primarias Un 5% Pues está bien eso Tiempo de recarga Reducido Un 10 Está bien Ya está Nada mal Está curioso Bueno ya está Yo me despido Espero que os haya gustado ¿Vale? La verdad que es un juego Muy chulo y original Y gracias a Tesura Game Por traerlo aquí en físico A España Me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!